300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia legalmente llegan por el aeropuerto de Maizquetía convertidas en medicina de alto costo para la ayuda del pueblo. Venezuela está en una situación de crisis humanitaria. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. No la tiene. Venezuela tiene una crisis política. No tiene una crisis humanitaria. Venezuela tiene una crisis económica. Hay cientos de miles de venezolanos que han decidido huir del país. Quiero que vea estas imágenes. Necesitamos una ayuda humanitaria urgentemente. Allá en Venezuela, ¿qué va? Allá no hay vida de ninguna clase. Mucha gente se ha ido engañada. Procedió la vicepresidenta ejecutiva en privado a aceptar la oferta de asistencia técnica humanitaria de la Unión Europea a través del sistema de Naciones Unidas a Venezuela. Agradecimientos. En Venezuela, lo que ha pasado a p Arya de la Unión Europea Tai2021, novedเosinaisiera. Gracias.